Todo lo que ayuda a recuperar la salud está relacionado con la evolución o adaptación. Cuando eliges la dieta ideal para ti, podrás comer sin ningún esfuerzo. Lo que pones en tu plato tiene un mayor impacto que cualquier droga en un frasco de pastillas. Si hay algo que puedes hacer para tener un cuerpo más sano, es tener un intestino más sano. Los alimentos vivos, orgánicos y no procesados son el mejor combustible para tu cuerpo. Hoy en día, las personas sienten estrés todo el tiempo. Es un hecho científico que los efectos a largo plazo de las hormonas del estrés regulan negativamente los genes, creando enfermedades. Cada pensamiento y emoción crea cambios en nuestro cuerpo en cada momento. Estás aquí por una razón, y tu misión, si decides aceptarla, es encontrarla y cumplirla. Sin importar las circunstancias, tú puedes recuperar tu poder. Ese es el poder de la mente sobre la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!